La figura del curador ha ido con el tiempo tomando mucha relevancia. Tal es así que en Buenos Aires ya se dicta la carrera de curaduría. Curador, el término quiere decir cuidador, el guardián, el que resguarda el legado artístico. El curador es la persona que acompaña al artista plástico. No es el artista plástico, lo acompaña. ¿Cuál es la función? Entre otras, es entrevistar al artista, conocerlo, seleccionar las obras que van a exponer, decidir el catálogo, intervenir en el montaje de la obra de acuerdo a criterios de iluminación y de otros tantos criterios que solamente ellos saben. realizar visitas guiadas, conectarse con los sponsors y también interviene en la venta de las obras de arte. El seminario está dirigido al público en general y específicamente a los alumnos de bellas artes, de artes visuales y también es muy necesario los conocimientos de curaduría para los alumnos de la carrera Tecnicatura Superior en Gestión Sociocultural. El seminario tendrá lugar el día viernes 9 de septiembre a las 18.30 horas y sábado 10 de septiembre a las 10 horas. El sábado vamos a hacer una clase práctica de curaduría. La artista plástica Fabiana Prieto nos cede obras de su autoría y ahí vamos a aplicar los conocimientos que hemos aprendido en el seminario. El costo es un pequeñísimo costo para cubrir los gastos mínimos, 120 pesos para los alumnos.